Hola a todos, aquí voy a presentar la actividad 15, Construye el Mundo, entendiendo las dinámicas de los medios de comunicación. Espero les guste. Hola a todos, reportando desde Bogotá. En nuestro programa En Sociedad, un noticiero no tan serio. Mi nombre es Andrés Sebastián Ormada García y les voy a hablar de las causas, consecuencias y posibles soluciones de la contaminación del agua en Colombia. Según un estudio reciente, la industria, el hogar y las áreas cafeteras son las más contribuyentes a la contaminación de las aguas en todo el país. La erosión acelerada por la deforestación también es contribuyente a esta problemática, junto con la minería legal e ilegal. Por esta contaminación, unos cuantos millones de personas están en riesgo por el cambio de la calidad del agua. Aunque no todo es malo, científicos afirman que no hay que preocuparnos tanto. Nuevos estudios encontraron soluciones a estas problemáticas, haciendo cambios en los hábitos de siembra y las ubicaciones de las minas. Al igual, hay que regularlas para cuidar al medio ambiente, ya que los recursos de estas zonas son de rápida regeneración y las enfermedades causadas por la contaminación pueden tratarse si se diagnostican a tiempo. Entonces, solidaricémonos y pongamos de nuestra parte con nuestro corazón para salir adelante. Hasta aquí mi reportaje. Mi nombre es Andrés Sebastián Ahumada García. En nuestro programa En Sociedad, un noticiero no tan serio. Aquí presento varios tipos de manipulación. Primero, diferir, ya que presento el hecho como algo no tan importante, suponiendo una posible solución a largo plazo, evitando los problemas y consecuencias actuales. Luego, utilizo la emoción más que la reflexión, evitando el análisis crítico en profundidad de la situación, evitando también la oposición y las posibles protestas al respecto. Por último, aunque el reportaje en sí no dice mentiras, tampoco expone la verdad completa y en profundidad, lo cual realmente desinforma al público y al igual que en las estrategias anteriores, se le impide racionalizar el problema con la información total y detallada. La noticia realmente expone que esto es muy grave y que se tienen que hacer acciones inmediatas para solucionarlo, porque tendrán consecuencias para decenas de millones de personas, como la falta de agua potable y enfermedades recurrentes o degenerativas que no se pueden curar con facilidad. También hace un llamado al cambio de las políticas de deforestación para siembra de café y minería, que nunca es ecológica, siempre trae graves consecuencias para su entorno y los ecosistemas en que se realiza. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido de la manipulación de la información. No coman cuento e investiguen. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias.